Hola mis amores, bienvenido al segundo día del reto. Hoy es domingo 22, entonces ya yo compré lo que voy a usar hoy. Miren la facturita aquí. Hizo 125 pesos, o sea que me pasé y para mañana solo tengo 95. Compré 50 pesos de guineo verde, 60 de queso y dos panes que son 15 pesos. En total 125. Y nada, voy a hacer un pan de desayuno ahora y creo que uno lo voy a dejar para la cena. El queso también me va a servir para la cena y nada. Nos vemos ahora. Bueno mis amores, son las 9 y 4 de la mañana, entonces vamos a desayunar. Voy a usar un ching de aceite de oliva, lo voy a arrociar y voy a tostar el pan con aceite de oliva. Voy a ponerlo. No le voy a poner queso, nada más lo voy a poner así con el aceite de oliva porque con el aceite de oliva sabe rico. Entonces, con un vaso de aluminio, vamos a hacerle así para que se aplaste y se ponga bonito. Vamos a voltearlo. Vamos a bajar el fuego. Eso mango me lo regaló mi vecina y yo voy a hacer un agua de mango. Como tengo el azúcar incluida, entonces lo voy a hacer, lo voy a pelar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. y bueno ya voy a desayunar está el agua de mango aquí y los pancitos aquí vamos a probar el agua de mango a ver esta vez rica y yo me voy a comer mi pancito y nada mis amores yo me bebí mi agua de mango o jugo de mango pero no tiene leche no se le puede llamar mango ustedes vieron que no le eche leche por eso grabé cuando lo estaba haciendo nada más le eche agua y un poco de azúcar entonces miren me quedó coral y bebió por eso está más bajito yo me bebí un vasito y nada ese me sirve para la cena y el mango también es rico porque tiene fibra y nos ayuda mucho entonces yo parece que estoy a encontrarlo porque se ve oscuro pero nada nos vemos ahorita en la comida así que ya ustedes saben bueno mis amores de regreso aquí son las 12 y 41 bueno vamos a poner la comida bueno aquí tengo una olla ya le eche sal ahora le voy a echar un poco de vinagre para que los guineos no me no queden no me queden negros o sea para la mancha de los guineos vamos a echarle un poquito vamos a echarle un poquito ya los platanos los guineos están que vieron que le estaba quitando la caca ahora como no tengo permitido usar mantequilla de la casa y no compré pues le eché un chín de aceite de oliva le di a coral y del mangú o sea que fue suficiente ella lo quiso con queso blanco como yo no puedo usar nada de lo que hay aquí entonces nada ustedes saben que yo puse mi queso entonces miren mi plato ahí me quedó un chín de queso y un chín de mangú más el pan que tengo para la cena y nada vamos a comer buen provecho y bueno yo voy a comer Coralia está comiendo el agua que me quedó de mango decidí usarla ahora y nada vamos a comer buen provecho a todo el que está a todo el que está comiendo agua y nada como pueden ver ya yo terminé de comer estaba muy rico el mangú y con el queso a mi me encanta el queso y nada yo me voy a beber un vaso de esto como pueden ver ya cogí mi apreciada agua que yo puedo beber lo que beba y tengo que beberme mi agua mi agua no me puede faltar lamentablemente y nada mis amores eso fue todo por la comida y ahora nos vemos ahorita en la cena mis amores son las 7 y 34 hora de la cena y nada como me quedo un chín de queso ahorita se lo voy a picar al poco de mango que me quedo y nada como me quedo un chín de queso y nada como me quedo un chín de queso y nada como me quedo un chín de queso y nada como me quedo un chín de queso ya les mostré lo que voy a cenar el pancito el poco de mangú de guineo con con queso y mi agüita que no puede faltar claro está, Coralie quiso de cena papa frita me dijo que se lo hiciera con queso y ella se lo está comiendo entonces nada, buen provecho a lo que están cenando y nada, vamos a comer y nada ya yo termine dejé la mitad de un pan porque realmente no quería nada más y desde que comí la última vez ni siquiera sentía tanta hambre por eso incluso comencé a hacer la cena como un poquito más tarde que ayer como dando tiempo a que me diera hambre y nada mi repetiva guita aquí a bebérmela y nada eso fue todo por el día de hoy nos vemos mañana si Dios se lo permite en el tercer día y ya ustedes saben buenas noches y muchos besitos para todos ustedes bye